¡Material Exclusivo en Alianza! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Todos quieren más! ¡Dale más! ¡Todos quieren más! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Todos quieren más! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Todos quieren más! ¡En Alianza! ¡Porque con medio peso bailamos toda la noche, Juacito! ¡Tono, bailelo! ¡Vamos y ponemos! ¡Tono, bailelo! ¡Ya verás, chicas y los muchachos! ¡Si cantamos y bailamos con medio peso! ¡Con este ritmo! ¡Se mueve para! ¡Se mueve para! ¡Se mueve para! ¡Tono, bailelo! ¡Tono, bailelo! ¡Está siendo una ludziista! ¡Tono, bailelo! ¡I, hueva! ¡Tono, bailelo! En a mi amor Y para vos Vuelve Las vecinas Arriba, arriba En a mi amor 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 En a mi amor